Desde Corazón Bolivarense, Mario Arrébano, Orgullo Guarandeño Audiosistema Láser, José Pilabunga Haga sonar, como tú lo sabes hacer, 100% originales No quiero un amor pasaje, lo que me queda por interés No quiero un amor pasaje, lo que me queda por interés Cuando el amor es traicionero, solo lastima el corazón Cuando el amor es traicionero, solo lastima el corazón Si estás por interés, sigue tu camino Quiero un amor de verdadero y tan bonita a la vez Quiero un amor de verdadero y tan bonita a la vez La que sepa corresponder a este corazón sincero Mi corazón anda buscando a un amor puro y verdadero La que sepa corresponder Si o no, Ángel Pilabunga APHD Studios Los originales y los internacionales Aquí estamos otra vez Si tú me quieres como soy, haremos un documento Si tú me quieres como soy, haremos un documento Tú firmarás en el agua, yo firmaré en el viento Tú firmarás en el agua, yo firmaré en el viento Una promesa escrita, nunca logrará Con tu mirada bonita, conquístate a mi corazón Con tu mirada bonita, conquístate a mi corazón Amor sincero, te barré, cuídalo, nunca lastimes Amor sincero, te barré, cuídalo, nunca lastimes El amor que te ofrezco, cuídalo Porque este corazón es solo para ti Ay amor Mis saludos sinceros A todos los medios de comunicaciones Y para mis grandes amigos, los duros del micrófono Para todos ustedes, mil gracias Y para mis grandes amigos, los duros del micrófono Y para mis grandes amigos, los duros del micrófono